Dipsa presenta Gente de Motor. Visita www.dipsa.com.mx o también síguenos a través de Facebook Autódromo Monterrey. Autódromo Monterrey Autódromo Monterrey Autódromo Monterrey ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Gente de Motor, mi nombre es Jessica Margo, junto con la guapísima Diana Flores. Diana, ¿cómo te encuentras? Muchísimas gracias Jessy, muy bien, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña una vez más aquí en su programa, Gente de Motor, oye Jessy, sorpresas acerca del evento de este fin de semana, ganadores que la verdad la gente no se esperaba, ¿qué onda? ¿Qué nos traes de nuevo? Durísimas las competencias allá en el Autódromo Monterrey, muchísimo calor, fue la semana antepasada Diana y estuvimos ahí con todos los ganadores, hiciste muy buen trabajo en la cámara, felicidades. En este momento estamos llevando a cabo un lapso, tenemos la siguiente carrera hasta el 31, así que tenemos prácticamente un mes y medio sin competencias de cuarto de milla. Los equipos se van a preparar, se van a reagrupar, van a preparar los motores, se van a hacer los ajustes y les da tiempo suficiente a todos los pilotos y todos los equipos que están peleando el campeonato para seguir dentro de la pelea. Ahora reanudamos con el Nacional que regresa aquí el 31 de julio al Autódromo Monterrey. Así es, Jessy, los pilotos van a tener muy buen tiempo, como ya dijiste, un mes y medio casi para poder prepararse. Si las competencias se vinieron cada dos o tres semanas, ahora van a tener unas largas vacaciones, entre comillas, van a poder descansar y van a poder retomar el hilo de los coches, las piezas, todo nuevamente, pero con un buen descansito. Así es, Jorge Torres y todo el equipo de Dipsa nos trajo muy apurado desde mayo, competencias cada 15 días, vinieron tres fechas seguidas, los equipos no habían parado, estuvimos de viaje allá en Aguascalientes, fue la Ciudad de México y luego tuvimos el Divisional aquí en el Autódromo Monterrey. Vamos a ver las puntuaciones que están ahorita, cómo va a la mitad del campeonato, tanto el Campeonato Nacional, que estamos llegando a la mitad, están muy peleadas la categoría Drags, la categoría Procom, no se sabe quién va a ganar. Dentro de las categorías divisionales, también la pelea está en las máximas categorías y en la categoría Junior Drags, el que están ahí sorprendiendo, hay un ganador de solamente dos fechas, que es Raimundo López, está peleando el puntuaje, Hugo García, que era el campeón del año pasado, no ha ganado ninguna de las fechas esta temporada, así que sorpresa. Vamos a la puntuación de los campeonatos, tanto nacionales como divisionales, también vamos a ver los eventos que vienen a continuación, organizados por Dipsa More Sports. Las posiciones del campeonato nacional van de esta manera, posiciones del campeonato, categoría B.A. José Luis Fonseca, 302 puntos, Luis Plasencia en la segunda posición con 228 puntos, Alberto López, tercer sitio con 216 puntos. Categoría B.R., la encabeza, Peter Waller con 223 puntos, Luis Plasencia con 165 y en el tercer sitio está Juan Manuel Arellano, 162 puntos. Categoría B.S., Gilberto Luis Clark es el líder con 90 puntos, Claudio Villarreal con 65, César Peña con 62 puntos. Categoría Pro Bike, Jaime Rodríguez Jr. con 146 puntos, Brenda Villarreal con 140 puntos, Jaime Rodríguez Padre con 135 puntos. Categoría Super Street, Francisco Javier Bustos en la primera posición con 200 puntos, Efraín García con 169 puntos, José Luis Ramírez con 90 puntos. En la categoría Drag Eliminator, el líder es Alfredo El Baquerito Durán con 254 puntos, segundo lugar el regiomontano Mauricio Estrada con 216 puntos, tercer sitio el campeón nacional José Antonio Gómez con 198 puntos. Categoría Pro Com, el líder es el novato Alejandro La Flecha de la Garza con 238 puntos, seguido por el campeón nacional David Lomelí con 228 puntos y en el tercer sitio el también novato en esta categoría pero con mucha experiencia el tapatío Salvador Zaucedo con 223 puntos. Próximos eventos, campeonato nacional 30 y 31 de julio, Monterrey, Nuevo León. Campeonato de Occidente, allá en la Perla Tapatía, el 27 y 28 de agosto. Recuerden las picas nocturnas, cada miércoles en el Autógrafo Monterrey a partir de las 8 pm, ven y corre con tu auto con todas las medidas de seguridad. Pues así está la pelea por el campeonato del cuarto de milla, tremendo la cosa, al rojo vivo, reanudamos el 31 de julio, aquí el campeonato nacional se va a poner al rojo vivo, como decimos en el cuarto de milla, color de hormiga Diana. Así es, fíjate Jessy, uno de los factores muy importantes que vimos en este último evento aquí en Monterrey es el calor. Vimos que tronaron motores, los pilotos aparte de estar súper protegidos con el casco, sus uniformes y todo, la verdad el calor era insoportable. Si uno que estaba fuera de, te morías, ahora imagínate ellos para concentrarse, para poder salir adelante, para poder tomar la estrategia pues y darle. Realmente también juega un papel importante la temperatura en los carriles, los carriles cambian desde que como calificas en la mañana, la temperatura ambiente es una, y vienes y compites a mediodía, te toca tu primera ronda como a la 1 o 2 de la tarde. Ahora te imaginas en 31 de julio, a la mitad del veranito, yo quiero estar en la carne asada, mejor allá con unas ricas heladas. Pero bueno, vamos a tener a nosotros que nos gusta el deporte motor, todo lo que es la quinta fecha del campeonato nacional, peleadísima la categoría Draxer, está Alfredo Elbaquerito Durán en primera posición, seguido por creo que está Mauricio Estrada, también ahí viene repunteando José Antonio Gómez, Víctor de la Garza, entre otros. La categoría pro, ni se diga, sigue Alex de la Garza al líder, pero viene atrasito de él, David Omelie, ¿verdad? Exactamente, sí, fíjate, vienen muy... Suspiraste, suspiraste. No, 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 ¿cómo crees? Viene muy reñida la competencia, por eso una suspira. Por las categorías, ¿verdad? Claro, dice, está muy difícil, no creas que es por otra cosa, claro que no, no. Ajá, te creemos, te creemos. No confundas a la gente, Jessy, por Dios, y una no, todavía no, eso no. Bueno, Jessy, ¿qué te parece a toda la gente que no se muevan? Porque regresamos con más, aquí, Agente de Motor. No te despegues, regresamos con más de Gente de Motor. ¡Gente de Motor! ¡Gente de Motor! ¡Gente de Motor!